El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganó este domingo 30 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, con un 50.83% frente al 49.17% que obtuvo el actual gobernante Jair Bolsonaro, con el 98.81% de las urnas escrutadas. El dirigente progresista venció la primera vuelta el 2 de octubre pasado, con el 48.4% de los votos válidos. Pero como no obtuvo más de la mitad de los sufragios, tuvo que medirse hoy en el balotaje con el líder ultraderechista, que recibió el 45.2%. En la primera vuelta, Lula, señalado por los sondeos como el favorito a vencer hoy, se mantuvo gran parte del escrutinio en el segundo lugar y tan solo pasó a liderar cuando el porcentaje de votos contabilizados superó el 70%. La votación estuvo más apretada de lo que esperaban los sondeos previos a los comicios, reflejo de la alta polarización que vive Brasil y que incluso ha derivado en episodios de violencia política durante la campaña. La victoria de Lula era algo impensable hace unos años por múltiples procesos de corrupción a los que tuvo que hacer frente, pero en 2021 la Corte Suprema anuló las condenas que le hicieron pasar 580 días en prisión, recuperando así sus derechos políticos.